A ver, aquí cada quien saca su discurso parcializado. Hay que hablar transparente, ponerse a este lado, a este lado. Por eso es Amazúa Macreya Mayulla. Yo diría, yo diría, si mis hermanos cometerían delitos de sucopete, llevaría a la cárcel. Así soy yo. No defender a cualquier que comete delitos. El primer bloqueador de Bolivia es pues Lucho Arce. Ha bloqueado a Bolivia, ha bloqueado a canasta familiar a la subida de precios. Ha bloqueado combustible, ha bloqueado la industrialización del litio, ha bloqueado el dólar. Así de simple. Ahora contra ese bloqueo que ha bloqueado Lucho Arce. Nuestros hermanos se encuentran en caseteras para desbloquear ese sabotaje que ha saboteado Lucho Arce. A la vez que nos ha saboteado a la Asamblea de cortar derecho a la fiscalización. Al órgano judicial autoprorogados, ejecutivo, lleno de consultos. Órgano electoral, saboteado, sumiso. ¿Dónde estamos? A ver, analizaremos bien como bolivianos. Quiero saludar a mis compatriotas que están en los caminos reclamando los derechos. No por una sola persona, por canasta familiar, combustible, dólar, industrialización del delitio. No hay donde perderse. Este bloqueo es por el pliego petitorio que ha presentado Pacto de Unidad Legítimo Legalmente Electo. Por esas razones, este bloqueo, no por una persona. A ver, díganme, hasta el momento, yo desde enero ya sabía que estaba subiendo los precios de canasta familiar. Azoz, azúcar, colino, huevo. Hasta el momento, a ver, ¿qué ha subido? Lo doble, lo triple. ¿Quién me dice? A ver, hasta el momento. Ni 10 centavos, ni un boliviano no se hace bajado, sigue subiendo de manera callada frente a eso. A ver, ¿qué decimos? ¿Qué decimos frente a eso? A ver, hermanos, nuestra gente se está migrando a Chile, a Perú. ¿Por qué hay crisis económica aquí en Bolivia? Eso es la razón que está en las caseteras nuestra gente humilde. Y aquí, ni siquiera está afectando, pues, masistas, no masistas, moros, cristianos, caballos, se está afectando. Y estos cuatro años se ha dedicado, ¿sabes? A dos caminos. A perseguir a los dirigentes en los barrios, en las zonas, porque no sale nuestra gente, no sale más de casa. Porque esos comités cívicos son prebendales, sumisos al gobierno. Por eso no salen, pues están opacados, están amasados sus manos, sus rocas. Muchas gracias. Gracias, colega diputado. Colque, se dé la palabra, colega diputada, por cuestión. Gracias. Gracias.